Muchas veces han escuchado sobre la programación predictiva, novelas, películas, series de televisión en clave distópica que en realidad estarían preparando a su audiencia para eventos sociales traumáticos que acontecen después. También les hablé de cómo Barack Obama ha reinventado su carrera y está muy ansioso a través de su fundación promoviendo escenarios de un futuro apocalíptico, de guerra cibernética, donde podrían perder la vida realmente. Según él, Dijons, miles de millones de personas, al tiempo que impulsa el proyecto de que su esposa, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, reemplace por su avanzada edad a Joe Biden en la postulación demócrata para la presidencia este año, para batirse a duelo en estas elecciones con Donald Trump. Michelle Obama contra Donald Trump. Ya lo veremos. Video recomendado si no lo han visto todavía. También, por supuesto, quienes sigan este canal hace un tiempo recordarán cómo documentamos el vínculo comercial millonario y, por supuesto, el nexo político entre los Obama y la plataforma de streaming Netflix. Bueno, juntos, ahora han lanzado Dejar el Mundo Atrás, una película bastante alarmista que, según mi compañero y buen amigo Nicolás Martínez Laje, quien además de ser abogado y analista político, estudió cine, es en realidad un documental de programación predictiva para prepararte a vos hacia un futuro desolador. No me crees. Quédate hasta el último minuto para descubrirlo. Adelante. Y aprovechando este comienzo de 2024, el cierre de 2023, vamos a hablar un poco de la película que ha generado una gran controversia en este final de año. Se trata de Dejar el Mundo Atrás. Película producida ejecutivamente por Michelle y Barack Obama, el ex presidente de los Estados Unidos, y con la dirección de Sam Smile, el creador de la recordada serie de televisión Mr. Robot. Al igual que esa dicha serie, ambos productos tratan temas de conspiraciones, colapsos de la sociedad y el rol de la élite en todo esto. El argumento oficial de la película dice, las aspiracionales vacaciones de Amanda y Clay con sus hijos adolescentes se ven interrumpidas por la llegada de un hombre de mediana edad y su hija, quienes afirman ser propietarios de la casa de vacaciones que Amanda y Clay han alquilado. Y también resaltan que han huido de un apagón sin precedentes que se ha dado en la ciudad de Nueva York. Cuando internet, la televisión y la radio dejan de funcionar, al igual que el teléfono fijo, no tienen forma de saber qué está pasando. Y a medida que extraños estallidos sónicos destrozan la paz del campo y los animales comienzan a emigrar de formas extrañas, la salud física y mental de las familias comienza a desintegrarse. Las tensiones entre ambas familias empiezan a emerger debido a los tonos de pigmentación, vamos a decirlo en YouTube Friendly, ¿no? Mientras intentan descubrir qué es lo que está ocurriendo en el exterior. De los múltiples análisis que he visto online de esta película, uno me ha llamado poderosamente la atención que es el del sitio Vigilant Citizen, quien acostumbrado a hablar de simbología, me parece que da en la tecla de varios de los aspectos de la película. Dice, dejar la diversión atrás. Desde el principio los espectadores se dan cuenta de que les espera algo complicado. Una mujer llamada Amanda Sandford, interpretada por Julia Roberts, le dice a su marido que está harta del mundo y que quiere alejarse por un tiempo. Y en una de las primeras tomas de la película, los espectadores pueden insinuar la verdadera naturaleza de quienes están detrás de ella, ¿no? Como se puede ver en la pantalla, los seis toman bastante preponderancia en la imagen. Y será algo bastante común a lo largo de toda la película, ¿no? La importancia del decorado y cómo van cambiando las pinturas y cómo van evolucionando de acuerdo a la psique de los personajes, ¿no? Dice Vigilant Citizen, después de este saludo, Amanda mira por la ventana y pronuncia el lema de, bueno, ciertas élites globalistas, ¿no? Odio a la gente. Y como hemos dicho en reiteradas oportunidades, lo que quieren reducir realmente es a nosotros. Luego, los créditos iniciales, los títulos, son una secuencia de imágenes que podrían confundirse, dice el autor, con una película de propaganda anti-estadounidense, ¿no? Las banderas cayendo, invertidas. La estatua de la libertad, también cayendo desde el aire. Que como señala, representan la caída de la libertad y de los valores estadounidenses en general, ¿no? Recordarán aquel clip del Foro Económico Mundial, de las 10 predicciones, donde hablaba de que se tenían que revaluar los valores sociales. Como es muy común este tipo de contenidos, el ojo que todo lo ve, mencionando quién es el autor de la novela, en la que se basa la película. Y como señala, los créditos iniciales resumen todo el mensaje de la película. La élite quiere destruir a los Estados Unidos desde dentro porque quiere un gobierno mundial. Algo que una y otra vez ha sido reflejado por los prominentes de esta élite como los Rockefeller y demás. Apropiadamente, el autor cita de la biografía de David Rockefeller este extracto que ya lo hemos mencionado en el canal, ¿no? De las memorias de David Rockefeller. Algunos creen que somos parte de una camarilla secreta que trabaja en contra de los mejores intereses de Estados Unidos, caracterizándonos a mí y a mi familia como internacionalistas y conspirando con otros en todo el mundo para construir una estructura política y económica global más integrada. Un mundo si tú quieres. La película trata de transmitir una sensación de aislamiento combinada con un caso agudo de cabin fever, ¿no? Ya que casi todo tiene lugar dentro de una casa donde la gente está perdiendo la cabeza poco a poco. Y ciertamente no podemos olvidar, obviar, que hace no mucho tiempo todos hemos estado envueltos en una situación de ese estilo, ¿no? De cabin fever. Y aislamiento generalizado para todos. Poco después de llegar a la casa que han alquilado la familia Sanford, descubren que algo anda mal en el país. Ahí se ve en la pantalla una suerte de informe de CNN que habla de un ciberataque alrededor de todos los Estados Unidos con importantes cortes de energía y telecomunicaciones. Que como hemos visto a lo largo de este año se han sucedido numerosos de este tipo de ataques sobre infraestructura y sobre distintos aspectos de la vida común. No solo en los Estados Unidos, sino en Europa e inclusive en Medio Oriente. Generalmente vinculados a hackers chinos, al igual que en la serie Mr. Robot, programación predictiva a full, y en oportunidades a hackers rusos. Promediando la película, el personaje de Clay, que significa arcilla, un material para moldear, que acá el autor indica, que representa que está moldeado por la sociedad, el típico hombre deconstruido y demás, pronuncia las palabras soy un hombre inútil, débil, asustado, y completamente inútil cuando se enfrenta a una crisis. Dice, no tengo idea de lo que se supone que debo hacer ahora, casi no puedo hacer nada sin mi celular, mi móvil y mi GPS. Soy un hombre inútil. Y como señala con acierto el autor, durante gran parte de la película, Clay usa una camiseta, una remera, de Bikini Kill, que se trata de una banda feminista de punk rock, pionera en el movimiento Riot, que defendía temas como el patriarcado, el clasismo, el anarquismo y el empoderamiento femenino. Bastante representativo que Clay, el padre de familia, use ese tipo de remera, ¿no? Y señala, si bien Clay es producto del adoctrinamiento de los medios, también se especializa en él. Es profesor de estudios de medios en una universidad de la ciudad. Y en un momento describe un libro escrito por uno de sus estudiantes que describe la película que estamos viendo en su conjunto. Dice, su segundo libro es como una exploración de cómo los medios sirven a las veces como escape y como reflejo, lo cual es una contradicción que logra conciliar. Luego tenemos a los hijos del matrimonio. Al principio, hay una escena donde se ve que van viajando en el auto hacia el destino vacacional con la idea de dejar el mundo atrás, de desconectarse. Y los vemos en el auto a la esposa, a Julia Roberts, hablando con el móvil, el padre, escuchando música y los hijos, cada uno con su teléfono celular, con la tablet, como vemos en pantalla, la hija. Todos juntos, pero completamente desconectados uno del otro, sino que conectados a la tecnología. Una tecnología que, por supuesto, sirve para un montón de cosas, pero como vemos posteriormente en la película, se puede volver en nuestra contra. Y como dice, Rose es la hija producto de un hombre inútil, que se define así, y una mujer enojada. Es producto de una generación que vive pacificada con teléfonos, tablets y el contenido digital. Y una generación que, como dijimos antes, pasó el gran efecto, digamos, de 2020, del aislamiento. Y en una película tan cuidadosa con los detalles, es más que llamativo, el pantalón que usa el hijo con el mosaico, el pavimentado mazónico, que representa la dualidad, el bien y el mal que se manifiesta a lo largo de este mundo. Y eso es lo que va a caracterizar al personaje del hijo, completamente enfocado en un punto de vista material de la vida, casi podemos decir nihilista, contraste con su hermana, que como se ve en la foto, el azul es muy predominante y vive en una suerte de exacerbación de lo emocional desconectada con el mundo real. Y para apoyar esto, Archie, el personaje del hijo, en un momento de la película, le saca fotos a la hija de los dueños reales de la casa, que ya veremos, un acto completamente desagradable, estar sacando, fotografiando a una mujer así a escondidas. Mientras que su hermana usa la tecnología para conectar con una emocionalidad que está perdida o es utópica, como es la serie Friends, que es el leitmotiv que se repite una y otra vez en la película, el hermano, Archie, usa la tecnología para conectar con el lado material, la satisfacción de los placeres a través de la carne. Con la pareja ya acomodada en la casa, deciden ir a la playa, donde está el momento icónico cuando el petrolero, el White Lion, León Blanco, encalla en la playa, ¿no? Donde se da la situación de que la gente vive completamente dormida, esperan hasta último momento con un barco de este tamaño, ¿no? de esta envergadura que esté encima de ellos para escapar, para cuidar sus vidas, ¿no? Inclusive se ve en la pantalla gente que está con el celular grabando el momento segundos antes de que los pase por arriba el barco. Realmente una locura, ¿no? Pero como vive mucha la gente en este mundo, no viendo lo que está pasando adelante de sus ojos. Como el tema, digamos, de pigmentación es muy importante en esta película, recordar que el White Lion no es necesariamente una referencia a White Rose de la serie de Mr. Robot, sino que, fíjense, White Lion fue el primer barco que trajo mercadería humana, vamos a decirlo, a América. Y eso ocurrió en el 1619, que es un número que se repite como estamos viendo en pantalla varias veces durante la película, lo que refuerza esa idea de que la hemos visto en muchos lugares, ¿no? de generar una historia culposa para varios países occidentales. O al menos reforzar la idea de que los cimientos, la fundación, está basado en el pecado, ¿no? Algo que, por ejemplo, Stanley Kubrick en The Shining, El Resplandor, varias veces lo sugiere. Esta misma dinámica se vuelve a reforzar con la llegada de los Scott, el padre y la hija, quienes son los dueños del lugar de la casa de super lujo que están alquilando, ante la, digamos, la duda de Amanda, la esposa de Julia Roberts, quien no cree que gente de esas características pueden ser los dueños de semejante casa, pese a que los ven llegando en un super auto, vestidos de etiqueta y demás, ¿no? Digamos que es muy importante y se repite en otra escena de la película, que es cuando Clay se cruza con una señora de habla hispana, ¿no? Que le está hablando muy nerviosa por todo lo que está ocurriendo, Clay entra en pánico y bueno, se refuerza mucho la idea esta del prejuicio, ¿no? Un prejuicio que nos lleva a cometer errores de juicio. Ahora, la película va avanzando y Scott, el dueño de la casa, en un momento se confiesa con el personaje de Julia Roberts y le dice literalmente que uno de sus clientes, el trabaja en el mundo de las finanzas, va a una reunión anual con el resto de la camarilla malvada que secretamente gobierna el mundo. Sin embargo, añade a continuación que no existe una conspiración de personas que gobiernan el mundo. O sea, una contradicción entre una frase y la otra. Y luego, añade que sabía que se avecinaba algún tipo de desastre porque los mercados se movieron antes de los acontecimientos insinuando que algunas personas estaban avisadas y operando en consecuencia. Algo que hemos visto que ha pasado en numerosas oportunidades. Luego menciona tener conocimiento de un plan que se desarrolla en tres etapas. Dice, la primera etapa es el aislamiento, inhabilitar su comunicación y transporte, hacer que los objetivos sean los más sordos, mudos y paralizados posibles, preparándolos para la segunda etapa. Luego, la segunda etapa la describe como la del caos sincronizado, aterrorizarlos con ataques encubiertos y desinformación, abrumando sus capacidades de defensa, dejando sus sistemas de armas vulnerables a los extremistas y a sus propios militares. Sin un enemigo o motivo claro, la gente empezaría a volverse uno contra otro. Hay varias escenas bastante icónicas al respecto, primero, por ejemplo, son los dos Teslas pirateados y controlados a distancia que van chocando una y otra vez, después la escena con Danny, quien es un representante de, digamos, un votante trampista, puede considerarse, un prepper y demás, o también la escena icónica del dron desparramando panfletos, que hay reportes de que en algunas zonas son en árabe, en otras zonas en ruso o en coreano, y acá dice todo desinformación, lo que hace que la gente ni siquiera sepa quién los está atacando, pero la verdad es que todo proviene del mismo lado, de la misma élite. Como dato curioso, los folletos que tiran desde los drones tienen un texto muy, muy similar al que se tiraba en Japón, advirtiéndole a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial luego de las explosiones atómicas de que esto iba a seguir si no se rendían. Muy parecido al texto, lo que también habla de un trabajo interno en la película. Luego también se repite en muchas ocasiones durante el metraje que un fuerte ruido, que puede ser una bomba sónica, se desconoce exactamente la naturaleza de ese ruido, bloquea, deja a la gente herida, paralizada. Y el personaje de Danny interpretado por Kevin Bacon dice no es tan diferente a lo que ocurrió en Cuba hace un tiempo. Las armas de microondas como las llaman, producen un tipo de radiación que puede emitirse a través del sonido. Algunas personas también perdieron los dientes allí y esto se refiere al síndrome de La Habana, un hecho real que ha ocurrido. Para llegar luego a la tercera etapa, si se hacen con éxito la primera y la segunda, la tercera se realiza por sí sola. es el golpe de estado, la guerra civil, el colapso civilizatorio. Y fíjense qué interesante la reflexión que hace acá. Si esta película se hubiera hecho en la década del 90, Will Smith se habría subido a un avión de combate F-18 y habría salvado a Estados Unidos. Entonces la gente habría aplaudido bajo una bandera estadounidense gigante y los créditos habrían pasado a alguna canción. Pero estando en 2023, nadie quiere salvar a Estados Unidos. La élite quiere desmoralizar y preprogramar al mundo para lo que viene pensando inclusive que Estados Unidos se lo merece. De allí todo el mensaje verde de la película, la referencia también al barco y la venta de personas, ¿no? O la referencia a los múltiples enemigos geopolíticos que tiene Estados Unidos alrededor del globo. Lo curioso es que, como señala bien el artículo, la mayoría de estos elementos han sido fabricados por la propia élite a través de sus políticas de relaciones exteriores, de expansionismo relacionadas al complejo militar industrial o la utilización del dólar como moneda, como arma, a las grandes petroleras que han causado problemas verdes por todos lados o las compañías que se han enriquecido notoriamente vinculadas a la élite con el tráfico de personas. La película luego termina, concluye en un, digamos, un tono bastante extraño que es cuando Rose, la hija que se ha pasado toda la película obsesionada con ver el final de la serie Friends, el último capítulo, finalmente encuentra en otra casa de la élite de rojo y azul un enorme búnker que tiene absolutamente todo lo que necesitas para escaparte de la realidad. Alimento, televisión, miles y miles de series escapismo puro para dejar el mundo atrás que ciertamente se vuelve inquietante si tenemos de vuelta como dije antes en consideración lo que ocurrió en 2020. Ahora, toda la película respira todo un aire de programación predictiva bastante fuerte, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, acá el economista, para 2024 la mitad de la población mundial celebrará elecciones, es decir, que podemos esperar bastante conflictividad social para el año que viene. División, caos y demás. Por otro lado, Zero Hedge publica Un mundo en llamas dispara las órdenes de defensa global. La cantidad de pedidos de drivers, ¿no? Para subir las órdenes de defensa que han tenido todas estas empresas, acá está el gráfico, ¿no? Del complejo militar industrial. Lo que ciertamente refuerza la idea de un mundo en conflicto en 2024. Daily Mail publica Un experto cibernético, un hacker, revela cómo los piratas informáticos chinos podrían paralizar a Estados Unidos y convertir en realidad la exitosa pesadilla de la película Deja el mundo atrás. Solo sabrás que la guerra ha comenzado cuando se apaguen los teléfonos. Y antes mencionábamos Mister Robot, ¿no? La serie con la que se hizo conocido Sam Smile, el director de Dejar el mundo atrás. Una serie que se trataba, recordemos, un grupo de hackers que borran los registros de deudas bancarios, lo que hace colapsar la civilización y facilita la implementación de una moneda digital privada en todos los Estados Unidos. Hecho en colaboración con hackers chinos operando con grandes corporaciones globalistas. Tenemos la invitación al recordatorio de cómo te podría pasar la muestra en la película de qué es lo que podría pasar y encima ya desde los organismos internacionales de los globalistas, el Foro Económico Mundial, por ejemplo, advirtiendo de Cyber Polygon hace cuánto tiempo ya de que es algo que puede ocurrir. Entonces, problemas con las elecciones, problemas de hackeos, problemas militares de defensa y está el tema económico. Por algo venimos sosteniendo hace un montón, por algo los bancos centrales están comprando oro como si no hubiera un mañana. Están atesorando oro preparándose para un cambio muy fuerte en el sistema financiero internacional. El Foro Económico Mundial publica el crecimiento económico mundial se desacelerará en 2024 y otras noticias económicas. Se desacelerará. Sin embargo, otros economistas privados, por ejemplo, acá Harry Dent, Estados Unidos se acerca a la crisis más fuerte, el crash más grande que vamos a experimentar en nuestras vidas en 2024. Dice que la burbuja de todo, burbuja que se viene juntando hace un montón de tiempo, podría explotar el año que viene. Y ciertamente es algo que venimos siguiendo, las crisis de los bancos y demás. Esta semana que lo pasé en el noticiero innominado de la CBS, Katherine Heritage, una periodista vinculada, multipremiada, vinculada a información sobre seguridad, sobre agencias de seguridad, sobre contraterrorismo y demás, anuncia en televisión así como si nada que tiene miedo a que pase un evento, un cisne negro catastrófico en el año que viene, el año 2024. Un evento que, como dice la reportera, conmocionará al mundo. Ahora fíjense, curiosamente, la productora A24 prepara una película Guerra Civil, que acá estábamos viendo el tráiler, ¿no? La que ya ha salido publicado en distintos medios. Para primavera del año 2024, Civil War en los cines. Otro ejemplo de programación predictiva. ¿Qué es lo que va a pasar que nos están anticipando y no conocemos? 2008, Mark Zuckerberg se convierte en billonario. Del 2009 al 2022, Mark Zuckerberg no construye un búnker. Ahora, 2023, Mark Zuckerberg decide construir un búnker masivo, gigantesco, para sobrevivir con otros compañeros de la élite. Ahí tenés la fotito de Mark Zuckerberg generada por Inteligencia Artificial. Pero esto ha salido publicado en varios lugares. ¿Qué es lo que pasa con estos billonarios que se les ha dado de golpe la moda de construir búnkeres, convertirse en preppers, una cosa extraña ante un eventual colapso o catástrofe que puede llegar a pasar? ¿Qué información tiene esta gente que nosotros no tenemos? ¿No? Me hace preguntarme. Y muy llamativo, por cierto, que aparezcan películas como esta, donde dicen tan abiertamente lo que podría llegar a pasar. y una película que en realidad no tiene mucha estructura dramática, no tiene arco de los personajes, es simplemente casi como un documental. Ahí el artículo de Vigilant Citizen lo compara con cierta película que había salido con Matt Damon y Wynette Partrow en el 2008, que realmente servía como una hoja de ruta para lo que pasó en 2020. Son películas que, ¿cuál es la función que cumplen? Programación predictiva, probablemente. Como les dije, un gran informe de Nicolás Martínez Laje. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente. Y por supuesto, contribuir desde 5 dólares mensuales en patreon.com barra Nicolás Moraz para obtener contenido exclusivo para mecenas. Pueden hacerlo por menos tanto en Patreon como a través de la opción Unirse de YouTube o si están en Argentina a través de Mercado Pago en los links que figuran en la descripción y en el comentario fijado. También vía Bitcoin. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz.